Música Autoridades estatales y municipales realizaron un recorrido en bando solemne desde el Ayuntamiento Capitalismo hasta la Casa Natal de Don José María Morelos y Pavón y el Museo Casa Sitio de Morelos para realizar un homenaje a uno de los hijos predilectos de México. En el inmueble en donde el siervo de la nación vio la luz por primera vez el 30 de septiembre de 1765, representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como funcionarios del gobierno municipal, realizaron una guardia de honor. Música Posteriormente depositaron una ofrenda floral al interior de la vivienda que ahora, a manera de museo, guarda documentos y pertenencias que recuerdan la presencia del ilustre michoacano y firmaron el libro de visitantes distinguidos. El recorrido concluyó en la Casa Sitio, donde Morelos, el autor de los Sentimientos de la Nación, vivió con su familia y aprendió los valores que le impulsaron a heredar no solo sus ideales libertarios, sino la posibilidad de independencia al pueblo mexicano. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.